Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Bueno, y un tema muy importante, recién lo mencionábamos, el Gobierno Nacional justamente postuló al juez Ariel Lijo por un lado, al jurista Manuel García Mancilla también por el otro lado, para de alguna manera cubrir una vacante que está allí. Por un lado, Elena Highton de Nolasco, hay que cubrirlo con una mujer, no una cuestión a lo mejor de género, ya Unión por la Patria decía, a nosotros nos parece que tiene que ser una mujer, eso por un lado, pero por el otro lado, desde el ámbito constitucionalista, y por eso estamos en línea con el doctor Diego Armesto, él es abogado justamente y especialista en la materia, a quien le damos la bienvenida y le vamos a preguntar justamente, ¿qué tal doctor, cómo le va? Muy buenas tardes, Romina Suaznavar lo saluda. Hola Romina, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, a ver doctor, por un lado, desde el ámbito constitucionalista, si se puede explicar un poquito más y entender, porque la verdad que a veces en estos temas es difícil llevarlo a la práctica, explicar un poco esto de la segunda vacante, esta postulación, por un lado, de Ariel Lijo, pero también, claro, este tema de Maqueda está por cumplir próximo los 75 años, pero todavía no dijo que iba a renunciar, o sea, tampoco se sabe si eso realmente es así, y ya el gobierno nacional está diciendo, bueno, ya está, cumple los 75 años y se va de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se explica esto? A ver, en realidad tiene que ver con la redacción de la Constitución Nacional. El artículo 99, inciso 4, establece que los jueces duran en su mandato hasta los 75 años. Sí. El doctor Maqueda cumple los 75 años el 29 de diciembre. Bien. La excepción que hubo fue por Fay, en el caso Fay, que pidió la inconstitucionalidad de la norma, y la Corte se la dio. Pero en realidad después la Corte zanjó la discusión, y el ejemplo más próximo es el del doctor Zaffaroni, que cuando cumplió 75 años se retiró de la Corte. Es decir, tiene una razón de ser porque en el mandato constituyente, el convencional, estableció los 75 años como tope para el ejercicio de la magistratura. Bien. Ahora, digamos, si el doctor Maqueda después de, en diciembre cumplió los 75, ¿puede decir yo me quiero quedar y eso lo tienen que tratar? ¿Sí o sí? Sí. No, 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 no puede. No, no, porque el acuerdo lo pide el presidente al Senado, y se lo prorrogan por 5 años. Entonces, si el presidente ya le está diciendo el 29 de diciembre te vas, quiere decir que no va a haber ninguna prórroga de mandato. Ok, ok. Por eso ya está con esta postulación. Ahora, doctor, digo... Igual, a ver, igual, es decir, el presidente tuvo que modificar el decreto 222-03 porque la Constitución, en el 99.4, en el tercer párrafo, da a entender que producida la vacante se designa el candidato, no previo, porque frente a este nuevo artículo 9-bis que redactó la modificación del decreto 222-03, el presidente podría hasta designar el reemplazo de Rosati y de Rosati que hay de Lorenzetti. Claro. Porque en algún momento se atrevan a cumplir 75. Claro. El que, digamos, el más lejano es Carlos Rosencrantz, en este caso, que los cumplió en el 2033, ¿no? El resto es distinto. Pero por eso, es decir, medio que forzaron las letras de la Constitución, pero bueno, en este país no vale. Sí, es verdad, por eso era que necesitábamos esta explicación, ¿no? Y que usted nos está explicando muy bien. Bien. Ahora, por el otro lado, digo, en cuestión de género, ¿no? Como yo recién decía, Elena Hayton de López, pero era una mujer, hasta ahora no se la había reemplazado, y no están postulando justamente a una mujer, sino que están postulando a un hombre, en este caso, bueno, los pliegos del juez Ariel Lijo y el jurista, ¿no? Emanuel García Mancilla. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bueno, dos cuestiones. Si yo leo la Constitución, la Constitución no me habla de género. Ajá. Es decir, la Constitución me habla de una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Y cuando me pide las condiciones, la única condición para el acceso al cargo público es la ironía, artículo 16. Y el 111, con el año artículo más que no me acuerdo, te pide que tengas más de 30 años Sí. Y 8 años de ejercicio en la profesión de abogado para ser ministro de la Corte. Estas son las tres condiciones que te pone la Constitución para ser ministro de la Corte. Sí. No se habla de género. Bien. El género aparece con el decreto 222 barra 03, donde se establece, que es un decreto de Kirchner, que al momento de designar las personas que vayan a ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se tenga en cuenta la cuestión de género, la cuestión de pertenencia territorial, es decir, para que haya una más representación federal en la Corte Suprema. Entonces, esto conlleva indefectiblemente a que exista esa normativa. Y algunos también sostienen que, obviamente, que desde 1994, al incorporar los tratados de derechos humanos, a la mujer hay tratados donde a la mujer y al hombre se le tiene que dar el mismo trato en ocupar cargos públicos dentro de la estructura del Estado. Exacto. Ahora, si el presidente, en su atribución, leyendo la Constitución, como no te escribí la primera parte, y le importa nada de los derechos humanos naturales, bueno, lo puede hacer. O sea que está habilitado para hacerlo. Y nadie está habilitado. Y claro, porque en una interpretación originalista sería, o textual del texto, vamos a ir con la textual de la Constitución, es lo que yo te digo. Bueno, te pide idoneidad, 8 años de registro de progresión y tener más de 30 años. Eso no te da requisito para hacer ministro de la Corte. Después no te importa si es hombre, mujer, X, si es honesto, si es deshonesto, si es corrupto, eso no te lo van a pedir. Tal cual, sí, se entiende, se entiende, doctor. Ahora, ¿y usted qué opina, con toda su experiencia y demás, qué opina de esto, que no sea una mujer, que no hayan postulado a una mujer? En estos tiempos, ¿no? Donde digo, la mujer también ha ido avanzando en muchos aspectos a nivel electoral, a nivel judicial. Yo soy muy mamitis, tengo, a mí me crió mi vieja, para mí la mujer es lo más, vieja es lo más grande que hay, entonces, tengo una nena, tengo mi esposa, entonces estoy rodeado de mujeres. A ver, me parece que hay muchas mujeres capacitadas y con mucha experiencia como para poder ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, si el presidente de la República, en su sana discreción, y razonando los candidatos, cree que los mejores son, cree que el mejor es el hijo, bueno, entonces ahí le arrancamos mal, diríamos. Claro, porque muy cuestionado, ¿no? El hijo con este tema de la casta, doctor, digo, ¿no? Sí, a ver, yo me remito a lo que leo en los diarios, el hijo es un juez famoso de Comodoro Pi, no por impartir justicia según las notas que leo en los diarios, sino por ser más amigo de la impunidad. Fíjate la nota que escribió ayer, Carlos Pagni, en el Día de la Nación, donde el título es El abanderado de la impunidad. Exacto. No, entonces, hoy existe Google, entonces vos podés entrar en Google y ponés Ariel hijo y ahí te va a saltar todos los casos que tuvo Rutilante, las auditorías que le hicieron en el 2017, y bueno, ahí hay una determinada forma de, a ver, una silueta del juez que va a ocupar el cargo de la corte. Ahora, yo no voy a criticar si el tipo sabe o no sabe porque tampoco tengo un conocimiento acabado del juez este que va a ir a la corte suprema. Yo no, 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 a ver, lo conozco más por, es como cuando vas a la peluquería y agarrás la revista para ti. Sí, es tal cual. Lo conocés, claro, vos lo conocés más por el chumerío y las cosas que no hace que por las cosas que hizo bien. La verdad, sí, sí. Claro, entonces, ahí está el problema, es decir, vos terminás indefectiblemente cayendo en tachar al juez por todo lo que uno lee del hijo. Te podés que además es un tipo bárbaro, un tipo amigo de tus amigos, es decir, pero lo que tiene que, la función que tiene que cumplir y solamente con gubiar el nombre van a saltar todos los problemas que tuvo. Además, fíjate que Luis Juez, creo que la semana pasada o esta semana, solicitó que se active la sanción que el Consejo de la Administración le iba a poner al juez. Es verdad, y que todavía no se hizo. Claro, bueno, entonces, viste, hay cosas que uno tiene que observar y en el proceso de designación de los jueces mayormente, yo siempre creo que la película es así, pero bueno, me puedo equivocar, uno le lleva una carpeta con los antecedentes al Presidente de la República para que se conozca los antecedentes del candidato y después el Presidente de la República 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 de la República. Yo creo que pasó así, lo que pasa es que calculo que lo le llevaron Google. Sí, aparte debería ser así y no por amiguismo, sino por, como dice usted, por idoneidad, pero bueno, últimamente... Bueno, ese es el requisito que pide la Constitución para el acceso a un cargo público. Claro, claro. Doctor, ha sido muy amable y muy claro. Muchísimas gracias por esta entrevista con Hora 15. Un beso grande. Gracias, sí, chao, chao. Buen fin de semana, hasta luego. Hablábamos con el doctor Diego Armesto, abogado constitucionalista justamente por estos pliegos que ha presentado el Gobierno Nacional, del juez Arias Lijo y el jurista Manuel García Mancilla para poder ocupar el máximo tribunal. En este caso, si son aprobados, tendría una nímida masculina la Corte Suprema de Justicia en el 2030.